El Globlight De tomar siempre las medidas preventivas en nuestras casas. Las fuentes principales, los incendios estructurales, puede venir desde la área de cocina, puede venir desde el área de los equipos eléctricos, puede venir desde el uso inadecuado de unos cerillos, puede venir desde una vela que quede en el lugar de la casa por ciertas razones religiosas y puede ser también provocado. Entonces, toda esa diversidad de puntos son fundamentales para reducir y minimizar lo que es este daño estructural. Como hago el conocimiento, lamentablemente se perdieron estas tres personas y créeme que es un dolor. Yo digo que esto se puede prevenir. Y no solamente lo digo yo, lo decimos todos los que conocemos en materia de prevención. Toda acción insegura, todo acto, todo accidente se puede prevenir. Más del 90% es capaz de poderse prevenir, así lo dicen los expertos. Y así suele ser también preventivo los incendios que van creciendo a la fecha. Llevamos una estadística muy alta y nos estamos preparando, pero no debería ser esa la respuesta, sino que es qué medidas está tomando la población, qué evaluación está haciendo para que esto no esté sucediendo en sus casas. Mira, lo poco que tenemos se puede echar a perder en un momento. Yo siempre he sido muy enfático que en los pequeños detalles está la causa de los grandes desastres. Y los incendios que hemos estado teniendo en Maleza no han sido pequeños. Han habido áreas que se han consumido más de 25, 35 hectáreas solo en una tarde. ¿Qué significa? Una hectárea es mucho más que una manzana. ¿Y cómo se echó a perder? Porque alguien le dio fuego, porque alguien lanzó una copia de cigarro, porque alguien en realidad provocó el incendio. Por una imprudencia. Por una imprudencia. Pero más que una imprudencia, a veces hasta por diversión. Siento que es causar un daño. Esto es bien delicado y lo digo con toda autoridad, porque nosotros somos los que tenemos que atender eso y la cantidad de gente que nos apoya es algo muy, pero muy admirable. El corazón de la población, el corazón que están tratando de proteger sus casas, sus viviendas que se encuentran en el paso de ese incendio. Y ha sido bien difícil cuando la cantidad del viento, tú mencionaste un punto muy fuerte, y es que hemos tenido ráfagas de viento muy, pero muy por arriba de lo normal. Estamos hablando más de casi 30 a 35 kilómetros por hora. No podemos detener un incendio, una maleza, cuando vemos que el fuego en realidad está por descontrolado. El Globlaze No podemos detener un incendio.